Mala Mujer Mala Mujer Todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino Y murmuran que no encuentran Hola, estamos aquí con la central de ideas En el rodaje de Mala Mujer Este nuevo lanzamiento, este nuevo sencillo El abrebocas de un nuevo álbum Que estoy feliz de presentarles Que se llama En Tus Manos A los brazos de su amante Deshonrada, mentirosa Insolente, infiel, culpable Todos hablan, mas no saben Lo que hay en mi corazón Pero esta mala Soportó durante años El silencio y el olvido Los engaños, las mentiras El maltrato y el cinismo Y vivir en un mundo lleno Siempre es tan minimizada Como quien no vale nada Que un día está mala Fue esta cara de este hueco Por los ojos más hermosos Fue escuchada, valorada Por ser maravilloso Que me cuida, que me ama Así que de todo corazón Deseo que les encante Este nuevo lanzamiento Ya lo saben Se llama Mala Mujer Y con este equipo de trabajo maravilloso Con quien amo trabajar Así que ustedes muy pendientes De este nuevo lanzamiento Mala Mujer Mujer que al principio la veían Como una mujer ejemplo Admirada, abnegada Que solo guardó silencio Pero un día ya vencida El dolor la transformó Mala Mujer